Soy Raúl Albarrán Jiménez. He escrito este libro sobre uno de los episodios que forman no solamente la historia, sino también la leyenda de esta villa de Madrigal. Una villa del cuneo natal de Isabel la Católica y que un siglo después, pues aconteció en el reinado de Felipe II toda esta trama. Una trama que ha interesado literariamente desde la época del siglo de oro con Calderón, con Lope de Vega, con Cuellar y que tuvo su clima literario con El traidor inconfeso y mártir de Zorrilla. Fruto de una investigación de 13 años y dos años de escritura apareció este libro. El traidor son mil páginas, tiene más de 300 fotografías y supone todo un ensayo para conocer la trama del proceso del pastelero de Madrigal. Un proceso en el que históricamente se ha considerado que era un impostor, pero que tuvo unas secuelas de conspiración política en el panorama internacional europeo. Es un libro de leyendas, es un libro de amores, es un libro de venganzas y sobre todo por la justicia de un rey que quiso acabar con la ignominia y con el pasado de su sobrina. Una sobrina de su hija, de su hermanastro Juan de Austria. Poco a poco se van entrevelando una serie de acontecimientos y esta mujer, una vez que muere el rey, es perdonada para convertirse en la mujer más importante del cristianismo, considerándose la abadesa de las huelgas, que hasta entonces tenía una gobernanza trienal y con ella se consigue que sea vitalicia. Al final, pues hay muchas cuestiones donde aparecen y desaparecen y se va tratando de unir con esas creencias personales que nos van acercando un poquito más a la historia de este pueblo. Orgulloso de haber colaborado y participado en un episodio que forma parte de nuestra historia y que pudo cambiar perfectamente también la misma. Muchas gracias. Bueno, lo que son las casualidades, las casualidades de la vida. He venido al pueblo de mi madre, he conocido a José Luis y nos hemos intercambiado la lectura de dos libros. Él como coordinador de un libro de Isabel la Católica y yo como autor de la sobrina del rey un siglo después de los hechos de la reina. La reina, hija ilustre, vecina y cuna de la hispanidad, aquí en el marco incomparable de su villa.